Nosotros estamos contentos con la gestión porque primeramente al ingresar hemos tenido que reactivar la economía de nuestra municipalidad. Hemos preparado 21 expedientes, 10 de reconstrucción con cambio, todo ha sido desde cero, y 11 por gestión presentado en los ministerios. Aparte, tuvimos nosotros tres metas que cumplir. ¿Cuáles? Recaudación, obras y el compostaje. Al haber cumplido las tres metas, al 100% tenemos un premio, lo que nunca antes había sucedido. Tres metas al 100% nos va a dar el Estado un premio. Son cerca de 800 millones de soles que se va a dividir entre las municipalidades que han logrado estas metas, dividido entre 245 más o menos. Entonces, y hay una buena cantidad, ¿no?, para que nosotros podamos reinvertir esto. Aparte, por haber logrado, digamos, la meta del compostaje, también nos van a dar otro premio, que es de 293 mil soles, para poder reinvertirlo ahí otra vez. Entonces, son dos premios que hemos recibido del Estado, más el premio del gobierno regional por haber realizado una buena gestión municipal en 2019. Entonces, yo creo que estamos trabajando bien, que eso nunca antes se había visto, pero seguimos avanzando. Aquí en la región La Libertad solo han logrado las metas nueve municipalidades. Entonces, yo creo que estamos avanzando mucho más rápido. Eso dice mucho del esfuerzo de los trabajadores, los funcionarios, y de la toma de conciencia del ciudadano como para tener buen recaudo, ¿no? Así es. Las personas han colaborado bastante para que se logre estas metas. Chicama, Chiclín, Sausal, Caceríos. Han trabajado bastante los mismos funcionarios de nuestros funcionarios administrativos, los mismos trabajadores que están prácticamente en el campo laburando para lograr este objetivo. Entonces, nosotros agradecerles a todos ellos por esta buena labor. Y este año tenemos que continuar con el mismo trabajo para lograr estas metas cumplidas también. Gracias. 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 Gracias.